El Bosque Mágico El Bosque Mágico Aproximadamente dos años y medio ya, realizamos un proyecto acá en este sector El Bosque Mágico acá en Santiago de Chile Esta zona de escalada no es por decir la más grande ni de mejor calidad Pero de alguna manera sí es la zona más concurrida, yo creo, de acá de Chile Y es una zona que queda dentro de Santiago, que se puede llegar en bus, en auto fácilmente, en moto Se camina 10 minutos desde el auto Es un sector muy agradable donde se puede olvidar fácilmente que está en la ciudad Y hace alrededor de un mes atrás Hicimos una nueva limpieza, acá con los cabros más locales de la zona Y los mismos con los que hicimos el proyecto hace dos años Y nada, pues nos encontramos con la desagradable sorpresa De que a pesar de que habíamos puesto letreros De que enseñábamos a la gente un poco cómo hacer sus necesidades en el cerro De que dábamos consejos de cómo ser conscientes más con este medio Lo encontramos muy sucio, lleno de papeles La gente no hacía su hoyo a la hora de ir al baño Colillas de cigarros Muchas zonas de fuego Habíamos sacado todas las zonas de fuego hace dos años Y encontramos muchas zonas alternativas que había hecho la gente Donde ponía su carpa, donde simplemente quería estar en ese momento Por lo que hace un mes atrás, como digo, vinimos, limpiamos Y fue la desagradable sorpresa que estaba igual como lo dejamos hace dos años atrás en ese proyecto Por lo que hoy día ya nos reunimos de manera más colectiva con la gente local de acá Y creamos una instancia para replantear ese proyecto De alguna manera poner nuevos letreros Crear un poco más conciencia visual para la gente Entonces lo que vamos a hacer hoy día es delimitar senderos nuevamente Vamos a poner nuevos carteles Vamos a poner más carteles de los que ya habían además Se repartieron bien en la zona de los baños Por lo que nosotros esperamos Que a través de estas simples iniciativas Que a nosotros nos nacen la verdad es que de un día para otro Con todas estas ideas que proponemos con los letreros Es llegar un poco al corazón de la gente A la conciencia de la gente Y que las personas se den cuenta de que si no lo cuidamos nosotros Nadie lo va a cuidar Este es un proyecto de todos No es de nosotros Es solo una iniciativa Es el primer paso Los pasos que vienen son de todos nosotros Pusimos este letrero para que la gente que venga llegando De una se encuentre con que no hay que abrir el sendero Hay que pasar por ahí Y que continúen por el que está delimitado desde un principio Puedes usarlo por simplemente Pulsar el tránsito Y tratar de mantenerlo aquí Y puedes sentirse libre En cualquier momento de tu vida Para refilarlo Y los plástico Que no necesitas Chicos, que el bosque mágico no se transforme en el baño mágico Llévense los papeles cuando vayan a hacer su necesidad Música 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 Cabro Ojo Tu conciencia te está observando Mírate todos tus papeles amigo Vamos a cachar Tenemos cámaras Cabro, sean conscientes Vivense su basura Uno Más despacito Más despacito Más despacito Más lento Lo que quieras hermano Cabro Vivense su basura Sean conscientes Ordenen los senderos Y dan peda suelta Los cabros hicieron todo un esfuerzo Porque Pa' que todo es pa' todo en verdad Y Que Música 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 Cállate Música 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 Música